¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver súper simple, súper fácil y rápido cómo lograr un efecto oxidado en metales nuevos. Bueno amigos, ¿cómo están? Acá tenemos un pedacito de caño que es nuevo y está limpio, recién le pasé un trapito, no tiene ninguna preparación más que esa, es un pedacito de caño limpio. Lo que vamos a hacer ahora es probar hacer un efecto óxido que es el que uso yo regularmente cuando tengo que hacer ese tipo de efectos. Es muy simple, muy rápido y ahora lo vamos a ver paso a paso. Muy bien, cosas que vamos a utilizar para hacer este efecto es, primero y principal, vinagre. Acá tenemos vinagre de alcohol, el típico vinagre de cocina con el que condimentamos la ensalada, bueno, vinagre diluido en dos partes de agua, o sea, una parte de vinagre y dos partes de agua. Eso lo ponemos en un rociador como este, un rociador de spray, si hace la nubecita, o sea, si tira chorritos sí sirve igual, pero si hace la nubecita de producto es mucho mejor, ya van a ver por qué. Por otro lado, un trapo para secar, para limpiar y para definir hasta dónde queremos que nos llegue el efecto de óxido. Y después, para finalizar, una laca en aerosol. Yo en este caso tengo la de AA Smart Paint, que es la marca que uso yo para pinturas y para aerosoles. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es, como ya dije, limpiamos el caño, en este caso ya lo tenemos limpiado, y lo que vamos a hacer es empezar a aplicarle esta disolución de vinagre y agua. Lo vamos a hacer con forma de lluvia, y si ustedes tienen una chapa, por ejemplo, o un producto muy grande donde hay mucha superficie que quieren lograr el efecto óxido, van a tener que ir rotándola, porque si le queda muy goteado, después las gotas se van a ver en el efecto final del producto, porque ustedes van a ver que lo que vamos a hacer ahora es aplicar una y otra vez vinagre sobre la superficie. Una vez que se seca, volvemos a aplicar, y volvemos a aplicar, y volvemos a aplicar. Entre capa y capa, lo que nos conviene, lo que diría que nos va a acelerar muchísimo el trabajo, es tener un ventilador, porque lo que nosotros tenemos que lograr es aplicar el vinagre y que se seque, y una vez seco, aplicar otra capa arriba, y otra, y otra, y así. Así que si tenemos un ventilador que de directamente sobre la pieza, va a ser mucho más rápido el trabajo. Bueno, empezamos, voy a ir aplicando el vinagre, como les decía, así, no hay que tener demasiado cuidado, no pasa nada si nos pasamos, podemos ir rotando el producto, y vamos aplicando el vinagre. Yo lo que voy a hacer ahora es poner el ventilador que de hacia la pieza, así aceleramos un poquito el trabajo, como les decía. Miren, ahí está el ventilador dando directamente a la pieza. Bueno, ahora es una cuestión de ir esperando y seguir aplicando más placas, perdón, y seguir aplicando más vinagre. Voy a cortar el video acá y les voy a ir mostrando el avance cada 15-20 minutos. Bueno, miren que ahí se empezaron a secar algunas partes y ya se empiezan a ver algunas manchitas del color del óxido. Vamos a seguir aplicando vinagre. Bueno, pasaron unos 10 minutos aproximadamente, ven como se va manchando. seguimos aplicando el producto y lo vamos rotando. Bien, pasaron unos 20 minutos más, más o menos, cada 3, 4, 5 minutos les voy poniendo un poquito más de producto y ya vemos que empieza a estar casi oxidado. Bueno, ahí pasaron unos, diría una media hora, más o menos, tirándoles el producto, aplicándole el producto cada 10 minutos y ahí esperen que vamos a enfocar un poco más cerquita. Así pueden ver, ahí va, así pueden ver cómo se va oxidando, cómo se va teñiendo, ven. La clave está en no mojar directamente el producto, sino hacerle como una especie de lluvia. ¿Ven? Ahí se ve bien. Ahí. Hay que hacerle esa especie de lluvia y que se vaya secando rápido y se le va aplicando de nuevo otra vez encima. Bueno, ahí sigo, pasaron unos 20 minutos más. Voy a seguir aplicando, voy a seguir aplicando el producto, pero en dos lados nada más, que son en estos dos. Así llegamos en estos dos lados a un óxido bien, bien oscuro, lo más oscuro que podamos. Y estos dos los vamos a dejar ahí en ese nivel, que ya para hacer un mueble simulando un estilo industrial rústico está más que bien. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar en estos dos lados. Bueno, acá tenemos el resultado ya casi terminando. Fíjense, estos dos lados son los que dejamos de aplicarle el producto y estos dos, este y este otro, seguimos aplicándole para llegar a un color mucho más oscuro. Así que bueno, vamos a parar acá, vamos a esperar un ratito que se seque bien. Lo limpiamos y le vamos a aplicar la laca y ahí vamos a ver cómo queda el resultado final. Bueno, como les decía, una vez que está completamente seco, lo que hacemos es limpiar con un trapito, porque puede ser que queden restos de polvo. Limpiamos con un trapito suavemente toda la superficie y pasamos a aplicar la laca. Esto lo que va a hacer es que nos quede sellado el producto, digamos. Esto si yo le paso un destornillador o le paso una esponja fuerte, se va a salir porque es muy superficial esta capita de óxido. Entonces pasamos la laca para que quede protegido y ya se estabilice, digamos, y estéticamente quede así con la capa superficial de laca. Y listo, ya nos queda terminado el proceso. Vamos a aplicarle la laca. Bueno amigos, acá tenemos ya el resultado final. El producto aplicado, lo dejamos secar, lo limpiamos y aplicamos la laca. Como ven, no se va a salir nunca más este efecto. Así que bueno, ese fue todo el proceso. Como ven, muy simple, muy fácil y logramos un acabado muy vistoso. Yo ahora les voy a mostrar un trabajo real, un trabajo de un cliente en el que tuve que aplicar este efecto. Así pueden verlo como queda en un trabajo real. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad. Y cualquier cosa me dejan en los comentarios si tienen alguna duda o sugerencia. Nos vemos la semana que viene con algún proyecto. Chau. 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 Chau.